Estamos contentos y es una linda experiencia, ya que para aquellos que no han podido, o en colegios que no pueden acceder, trasladarse a Buenos Aires, a donde está instalado, para nosotros los colegios es bastante instructivo y beneficioso. Usted como docente de estos chicos, ¿cómo ha visto la reacción, la interacción que han tenido con los diferentes stands? Bueno, se están ahora, recién se están hechos, están actuando con cada uno de los estándares que hay y los que se están presentando. Ha sido un emprendimiento de la provincia muy importante porque invito mucho el interés de los chicos, estaban todos interesados antes de que se iban a esta reunión, no faltó ninguno para venir a este evento, y están enloquecidos con todos los experimentos. Después a nosotros nos van a preguntar los fundamentos químicos o físicos de cada cosa para que nosotros les podamos explicar con más detenimiento en la misma institución. Es una buena alternativa para el conocimiento y para la educación de que el alumno salga del aula y pueda observar, interiorizarse, informarse con este tipo de actividades. Yo creo que sí, porque así se saca ese estigma que hay que la ciencia solamente se hace en laboratorio, sino que la ciencia se puede hacer con cosas simples, sencillas y al alcance de todos. Y que lo hagan a campo, porque esto es una tarea a campo, creo que es un hermoso emprendimiento de parte de la provincia para todos estos chicos que está al alcance de todos los conocimientos científicos.